En este despliegue tecnológico nos vamos hasta Zacapa, allí está Erick de la Cruz para darnos información importante acerca de un votante al que muchos esperaban, Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de la República y quien quiso ser candidato para llegar una vez más al Congreso. Vamos contigo, Erick, para que nos des el reporte a esta hora del día. Adelante. Muy buenas tardes. No se entró al momento de llegar a la mesa con ninguna persona. Eso es lo que indicó que es parte del fenómeno que se ha venido dando en la segunda vuelta a nivel nacional, porque según indicaba Alfonso Portillo, en la primera vuelta las personas llegan a emitirse sufragio porque apoyan principalmente a un candidato a alcalde. Y estos son los que se encargan de acarrear a las personas o de traerlas hasta la cabecera departamental para emitir el voto. De acuerdo a eso, como en esta segunda vuelta no se da el mismo apoyo, eso hace de que la mayoría de personas no venga. Según lo manifestó también la licenciada Suena Chacón, encargada del Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento es el 37% de votantes que se han acercado a las diferentes urnas. De los 142.947 empadronados, los que tienen que acercarse a las 371 mesas con las que cuenta el departamento de Zacapa. Un pequeño problema que se ha dado hasta el momento es que en la mesa número 38 se acercó la señora Brenda Pérez a emitir su sufragio, pero para su sorpresa, cuando llegó hasta ese lugar, se percató de que en el lugar que a ella le correspondía firmar en el padrón ya estaba el mismo firmado. Por lo cual se llamó a las diferentes autoridades para poder solucionar o qué era lo que había pasado en ese lugar. Incluso se manifestó por parte del presidente de dicha mesa que en el lugar la persona se equivocó y firmó en otro lugar. También en el municipio de San Diego, uno de los municipios que está a 90 kilómetros de distancia de la cabecera departamental, hasta el momento no hay energía eléctrica, por lo cual se trabaja por parte de las autoridades de electrificación para que puedan restablecerla antes de las 18 horas cuando se inicie con el consejo de votos respectivos para que no haya ningún tipo de problema. También queremos informarle de que la Policía Nacional Civil en este departamento ha estado trabajando con respecto a la seguridad, principalmente en la aplicación de la ley seca. Hasta el momento son seis personas las que han sido detenidas, siendo ellas Héctor Manfredo Segura, de 18 años, y Víctor Alfonso Cortés, de 18. Así como también en el municipio de Guadalán, Maynor Leonel Salguero Sosa, de 45 años, fue detenido en estado de ebriedad y portando un arma de fuego sin licencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. Así en el municipio de Teculitán, dos personas más fueron capturadas, luego de que, aprovechando este proceso electoral, ingresaron a algunos negocios y robaron en el mismo, siendo Mirca Pérez Solís, de 42 años, así como Inés Solís, de 52 años, ambas originarias de la ciudad capital. Esto es lo que hasta el momento se ha dado, incluso el calor sofocante que se vive en esta cabecera departamental a 34 grados, no ha impedido que vayan los votantes, eso sí, la escasez se ha dado por mucho tiempo. Esto del reporte que tenemos desde la cabecera departamental de Zacapa, regresamos con ustedes al estímulo. Gracias, Eric de la Cruz, era uniforme desde Zacapa, en este departamento, muy cálido usualmente, aunque como escucharon recientemente, pues ya las lluvias también se han hecho presas.